Septiembre, Día del Maestro, del Profesor y el Estudiante. Hoy también se conmemoran las bibliotecas públicas populares, el voto de la mujer, la lucha en contra de la trata de personas. Pero yo tomo la figura del Maestro, Profesor y el Estudiante y elijo para esas figuras a un gran educador, Paulo Freire, tomando un fragmento de La Pedagogía de la Indignación, que es su penúltimo libro, que lo voy a leer directamente del libro. Y valoro, en este sentido, el encuadre político que Paulo Freire hace de la educación. Dice él, nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los demás, manteniéndose neutral. No puedo estar en el mundo con las manos enguantadas, tan solo constatando. En mí, el acomodamiento no es sino el camino hacia la inserción, que implica decidir, elegir, intervenir en la realidad. Hay preguntas que todos debemos formularnos insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin compromiso, como si misteriosamente, de repente, no tuviéramos nada que ver con el mundo. Un mundo exterior y distante, alejado de nosotros y nosotros de él. Estudio para obtener qué beneficio, a favor de quién, contra qué estudio, contra quién. Mi homenaje a este gran educador. Y hablando de fechas, no puedo dejar de mencionar un acontecimiento que ocurrió en Córdoba el 25 de agosto. La histórica sentencia del juicio del campo de detención clandestino La Perla, en donde se condenó en prisión perpetua a Menéndez, Vergez, Barreiro, entre otros tantos, condenados por crímenes de lesa humanidad. Accionar ilegal de estos cirujanos genocidas, asesinos de ilusiones, torturadores de esperanzas, gestores de tormentos y violaciones. Hay una frase que debe ser ya un capital subjetivo de nuestra cultura y grabarse en nuestra conciencia. Nunca más, nunca más, nunca más.